Buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Huella del Crimen. Hoy abrimos el programa con un suceso que deja al descubierto la miseria humana. Fíjense, se investiga el hallazgo de un bebé en un basurero, en una zona de Madrid concretamente, en Barajas. El cuerpo, que se encontraba en una bolsa de plástico, fue hallado por un vecino de la zona. El pequeño tenía, fíjense, como máximo aproximadamente tres meses de edad y fue encontrado entre cubos de basura. Es tremendo. Y les vamos a hablar de una extraña historia de una niña lobo. ¿Es real? ¿Es real? Sí, la han localizado en España. La niña es de Suiza. Ahora le cuento detalles a todos ustedes. Se trata de una adolescente que se habría criado en un bosque, está sin escolarizar, se ha criado al margen de la sociedad. Créanme que la historia es desconcertante. Y detenido un marroquí en Vic sospechoso de asesinar a su pareja. El individuo ha sido detenido justo cuando se fugaba a su país. Los mozos de escuadra detuvieron el pasado sábado a un hombre de 59 años en Vic por su presunta relación con el asesinato y desaparición de su pareja. El 19 de abril el sospechoso interpuso denuncia en la comisaría por la desaparición de su pareja y dijo que se había ido de la vivienda que compartían tras una pelea. Bueno, esto es lo que apuntan las fuentes judiciales. Y la madre de Gabriel Cruz encara una verdadera batalla judicial para impedir que se emita, que se continúe trabajando en un documental sobre su hijo terrible. Patricia Ramírez, así se llama la madre, ¿recuerdan del niñito Gabriel Cruz el pescaíto? ¿Verdad que lo recuerdan? La madre de Gabriel Cruz fue asesinado a manos de la expareja de su padre, un ser monstruoso, una tal Ana Julia Quezada, en febrero de 2018. Bien, pues la madre ha convocado este pasado sábado una rueda de prensa para anunciar que presentará una querella contra la productora que, según ha explicado, ha tenido contacto con Quezada con la intención de desarrollar un documental. Esto es una absoluta vergüenza. Y arranca en Badajoz el juicio por la muerte de Manuela Chavero, la mujer cuyo cadáver se halló, les recuerdo, cuatro años después de desaparecer. Y el juicio llega casi ocho años después de la desaparición de la vecina de Monesterio. Y la acusación contra la madre que mató a su hija en San Juan de Espí, la maldad existe, dicen. Y por favor, no pongamos paños calientes, no derivemos esta circunstancia hacia la enfermedad o la patología mental. El fiscal asegura que la muerte de la pequeña Yaiza, de cuatro años, fue un verdadero acto de perversidad y advierte al jurado de que pueden asustar que algo tan terrible sea verdad. Y el juez incauta coches de lujo por más de 200.000 euros a los detenidos por corrupción de menores, concretamente en la red OnlyFan. Los agentes detuvieron a dos personas presuntamente relacionadas con varios delitos de corrupción de menores después de que la directora de un colegio de Rivas en Madrid denunciara que una de sus alumnas estaba vendiendo contenido multimedia de carácter explícito en diversas plataformas. Y sigue muy grave el joven tiroteado junto a un niño en Córdoba. Aún además, en este suceso todavía no hay detenidos. El joven de 28 años, que el sábado por la tarde fue tiroteado junto a un niño en la calle Algeciras del sector sur de Córdoba, permanece ingresado en el hospital Reina Sofía de la capital en estado muy grave y con pronóstico reservado. Y la promicia de Huesca, un portal hacia los fenómenos paranormales y los sucesos misteriosos. Este es el plan que les propongo para hoy en la huella del crimen. ¿Arrancamos? Bienvenidos a todos, arrancamos como es habitual presentando quienes van a compartir hoy el programa con nosotros. Les presento a César Blanco, ya un hombre, un experto muy conocido en este programa. Suele echarse unos cuantos kilómetros cada vez que viene a vernos. Por eso yo se lo agradezco tanto. Analista social, César Blanco, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, puede estar contigo. Y vamos a tener un programa hoy estupendero, verás. Estoy absolutamente convencida y además estábamos reflexionando antes de arrancar el programa con César Blanco y nos preguntábamos, en el fondo es tremendo la inseguridad que vivimos a tenor desde luego de casos como los que contamos en este programa. Es que es un milagro llegar a casa cada noche. Contamos casos salvajes, vemos en la televisión casos salvajes y siempre nos hablan de, es que tenía no sé cuántos antecedentes. O sea, cuánta gente peligrosa parece que nos rodea, menos mal que no sé si es bueno o malo no ser conscientes. Pero desde luego un poco más desconfiados tendremos que empezar a serlo. Hombre, quizás, supongo que es un mecanismo, ¿no? Es un mecanismo de autodefensa frente a una sensación primero que a nosotros se nos escapa de las manos. Hombre, siempre es verdad que podemos velar por nuestra seguridad, siempre podemos hacer algo más. Pero claro, hay un momento en el que se nos escapa porque esto es un asunto muchísimo más grande que naturalmente no es competencia de los ciudadanos día a pie de manera individual, sino naturalmente de un abordaje de un gobierno responsable. Se supone que para eso nos cobran tantos impuestos, para tener nuestras calles y nuestra vida un poco más seguras. Se supone que todo esto está en manos de terceros, no tenemos que tomar la mitad de por la mano. Pues ya sabes que se supone en ocasiones, efectivamente, entendemos que detrás de los sucesos que contamos están las decisiones del gobierno que nos pone en una situación de inseguridad muy preocupante y en otras. Es la maldad humana la que actúa, como tiene que ver el primer caso que vamos a compartir con todos ustedes, lo decíamos, un asunto que pone en evidencia la mezquindad, la miseria humana. Una criatura de solo tres mesecitos ha sido encontrada en un container, estaba envuelto en plásticos y, bueno, dicen los expertos que no tendría más de tres meses, ¿no? Exactamente. Ha sido en la calle Acuario, en el distrito de Barajas. Contábamos hace dos semanas cómo un padre había inyectado veneno progresivamente a su bebé al borde de mala muerte. Parece que afortunadamente no decíamos que había casos tan extremos como este, en el que, en este caso, los padres han tirado a la basura, al contenedor, a un bebé de máximo tres meses. Entonces, esto no es humano, esto no nos puede entrar en la cabeza. ¿Cómo se puede una vidita meterla en una bolsa del supermercado, tirarla a un contenedor? No sabemos si ella estaría muerta, si murió allí. Claro, esta es una de las cosas que nos planteábamos, que yo imagino, ¿verdad? Que a ustedes probablemente les asola la misma duda, ¿no? El cómo fue antes de que perdiera la vida, ¿no? Si sufriría, si quizá el cuerpo ya estaba, la bebé, porque creo que era una muchachita, quizá ya estaba muerta cuando la depositaron en esos cubos de basura. Me cuesta trabajo hasta pronunciar las palabras, la verdad. Que encontró un vecino, imagínate también el susto del vecino de Breso, llamó a la policía y, bueno, todo el protocolo. Fue probablemente, perdona que entre en detalles, pero probablemente el hombre fue a tirar la basura y se encontró... Totalmente, abrió el cubo y se encontró... Virgen del amor hermoso. Qué locura. Esto no es normal, esto no es humano, esto solo se puede ni siquiera explicar, pero intentar dar un mínimo de digestión, pues porque la persona era un yonki, alguien sin cerebro, alguien que... Es que nuestra cultura no es así, no entra en cabeza sana. Vamos a buscar el análisis de otra habitual, muy querida además en este programa, Polonia Castellanos. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. La verdad es que marcábamos este asunto diciendo que destapa, deja en evidencia la mezquindad y la miseria humana. Sí, es algo tremendo, sobre todo si eres madre, escuchar estas cosas de un bebé tan pequeño, que es lo más indefenso, lo más tierno que hay, es imposible de comprender. Pero no solo es la mezquindad humana, sino es el ambiente, el ambiente donde yo que soy madre de familia numerosa, además de cuatro niñas, ves que los niños sobran, ves como a las madres no se les presta ninguna ayuda. Entonces, es la mezquindad humana, como bien decís, pero envuelto en un sistema y envuelto en un ambiente en el que hay que favorecerse al yo mismo, en el que el cuidado de los demás, incluso de los más débiles y de los inocentes, de los más indefensos, se echa por tierra, en el que los niños contaminan, en el que se prefieren los animales. Yo también tengo mascotas. Se prefieren los animales a los niños. Entonces, es la mezquindad humana, pero que también es la consecuencia de un ambiente en el que vivimos, en el que se desprecia la vida y se desprecian a los más inocentes y a los más vulnerables. Pues la verdad es que un interesantísimo análisis desde una perspectiva más técnica, la verdad, Polonia, es que no hay muchos datos, ¿verdad?, sobre este asunto. No sé si finalmente han dado con los responsables, como sí ha ocurrido en otras ocasiones, ¿se tiene alguna referencia? Creo que no, ¿verdad? No, están analizando los restos del bebé y encontrarán alguna afiliación y entonces verán, bueno, analizarán los restos del bebé para buscar la afiliación, como es lógico. Después analizarán, como bien decíais, si falleció antes como consecuencia de un traumatismo, de cualquier otra cosa o si falleció como consecuencia de una hipotermia o de asfixia al estar envuelta en bolsas, la pobrecita. Y entonces, pues supongo que derivarán las responsabilidades de un delito o culposo o por lo menos una negligencia. Pero la verdad es que yo creo que al margen de todo esto, al margen de la mezquindad, que bien decís, al margen del entorno que desprecia a todos estos pequeños, yo creo que a la madre que le haya pasado esto, que de alguna manera lo ha favorecido, ¿no? Porque de alguna manera es culpable porque si no, no hubiese metido a su bebé ahí. Yo creo que esto al final la tiene que pasar factura porque es, como bien decíais, es inhumano, es inhumano y la naturaleza no perdona. Entonces, al margen de la participación de los padres que hayan participado activamente, que haya sido una negligencia, que haya sido culposo, que haya sido doloso, yo estoy convencida de que al margen de las consecuencias legales que puedan tener, esto les tiene que pasar factura porque es antinatural, aparte de inhumano. Pues suscribir tus palabras a ciertas alturas de la vida, una sabe perfectamente que la vida siempre pasa factura y además creo que es lo justo. Espero que haya la justicia ortodoxa, pero luego siempre la vida, la vida siempre hace justicia. En fin, Polonia Castellanos, muchísimas gracias, seguiremos muy atentos desde luego a este caso y a ver si damos con más información, aunque realmente que importa. Lo único verdaderamente importante es que este ser inocente ha perdido la vida a manos probablemente de quien la ha parido, que es tremendo, 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 tremendo y además en una situación muy calamitosa. Muchas gracias, Polonia. Muchas gracias, un abrazo. Enorme para ti. Gracias, es que es realmente bárbaro. Lo contábamos hace un par de semanas, cualquiera que sea en circunstancias extremas, por favor que lo dé en adopción, que lo deje en la puerta de un hospital, de la iglesia. Es verdad, es que te recuerdo dando este mensaje. Y ahora pasa esto. Hacen nada, es verdad. Por favor, no, es fácil. Dejarlo en cualquier sitio. No es delito dar un niño en adopción, todo lo contrario. Esto no es delito, esto es para matar a los que lo han hecho. Es más allá de un delito, esto es una locura, por Dios, déjelo en la puerta de un convento. Hombre, hay protocolos un poco más ortodoxos que este. Hombre, sí, en la España, hubo una España, ¿verdad? En blanco y negro hace mucho tiempo, donde efectivamente algunas madres que, por circunstancias que, en fin, no seré yo quien juzgue, faltaría más, pues se veían obligadas a dejar a sus bebés, algunas con un dolor ya para el resto de su vida. Claro, no, pero desde luego hay lugares, no sé, asuntos, vamos, de asuntos sociales nos vamos a ocupar y de menores también, pero de un gravísimo problema que nos está llegando a este programa y que yo no puedo creer, que es la sustracción, la sustracción de menores, sí, el secuestro de menores. Desapariciones extrañas. Sí, sí, en España. En fin, parece ser que no hay mucha justicia como arrancan de los brazos algunos hijos a personas para tenerlos en centros de menores tutelados. En fin, pronto les avanzaremos un especial sobre este asunto de Padre y muy señor mío, pero desde luego, oiga, hay lugares para dejar a las criaturas, o sea, dejen de tirarlos a los cubos de basura. Por Dios. De verdad, inhumano. Y la segunda noticia que comentaremos, vamos a ligarla con esta porque tiene una relación de cómo creo que nos están superando los animales en ética porque van un poco de la mano, ya veréis. Los animales nos han superado en ética desde el principio de los tiempos. No conozco a nadie con más ética que un animal, por Dios. No comparemos a los animales con nosotros porque es un verdadero insulto. Nos dan mil vueltas. La última niña lobo, una menor suiza localizada en España. El asunto, créanme, es de Campanillas. Mire, se trata de un adolescente que se habría criado en un bosque sin escolarizar y al margen de la sociedad, la policía local de Coín, en Málaga, localizó el pasado 18 de marzo a esta muchacha, esta adolescente suiza, buscada desde hacía años por las autoridades de su país. La menor de, en estos momentos, 17 años, se habría criado con su padre y sus dos hermanas en un bosque aislada de la sociedad y totalmente desconectada de la vida moderna. Es lo que se conoce como una niña lobo o salvaje. Se desconoce el tiempo exacto que llevaba en España, donde ambos pudieron huir para no ser localizados. Bueno, la historia es de ciencia ficción, pero una vez más, la realidad supera la ficción. Parece ser que dormían en el coche. Se encontró un vecino y con su padre dormían hace años en el coche y vivían en el monte de una manera salvaje y sin estar escolarizadas, sin tema sanitario. Es verdad que este mundo cada vez da más ganas de apartarse mucho de la gente, pero no llevándolo a estos extremos. Y de acercarse a los animales. Eso vamos a vincular ahora. Esto es lo que creo. Cada vez te dan más ganas de alejarte de la gente y más deseos de acercarte a los animales. Una vida bastante más feliz, seguro. Sí. De las ocho noticias de hoy, cinco son en el Mediterráneo. No te habrás dado cuenta, pero yo las he contado una por una para no ser exagerado. Cinco de ocho. Más de la mitad. Y no son a propósito. No, no. Desde luego, claro que no. Puedo asegurarles que la elección de las noticias que de pronto estamos dándonos cuenta, estamos observando este común denominador, además muy alertados por César Blanco, las noticias se escogen, no voy a decir al azar, por supuesto, se escogen basándome en el interés que a mí me parece que lógicamente puedan tener, a su actualidad y sobre todo a la importancia dentro de cuál es la filosofía, el libro de estilo, la forma de estar en el mundo de este programa. Sí. El nombre de niña lobo se le llama así por la historia del niño lobo, que podemos contar un poco sobre ese caso que también hace la noticia. Se llamaba Marco Rodríguez Pantoja. La historia de él es increíble, os lo voy a contar un poco por encima a los que apetece. Y vivió durante 11 años criado con lobos. El origen es que su madre se murió cuando era pequeñito. ¿Dónde situamos esta historia? En Granada, te lo voy a contar bien, me la he apuntado por aquí. En Granada, en Sierra Morena. Pero en cualquier caso en España, ¿verdad? En España, sí, en Sierra Morena, sí, sí. Hay una película sobre ello. La película se llama Entre Lobos. Entre Lobos es la última película que hace el abuelo de Sancho. El maravilloso Curro Jiménez. Curro Jiménez, que ya ahí el hombre está enfermito, aparece con cáncer, muy enfermito, pero es la última película que hace, exitosa. Y el chaval, el actor es Mario Casas, que ahora es un actor muy famoso, en su día no lo era tanto. En la peli se ve lo que os voy a contar y tengo un buen amigo que ha podido con este señor cenar un par de veces y os voy a contar alguna anécdota. Pero la historia real de este muchacho, se muere su madre, se queda con su padre, su padre se casa en segundas nurcias con otra señora, no le quieren en la familia y el padre lo vende a un terrateniente. Con ese terrateniente vive en una cueva en Granada, se acostumbra a vivir en el campo, vivir con las tecnologías, se muere su padre y se queda solo en una cueva y se ve vagondeando por el bosque. Y se pone a jugar con unos lobitos pequeños, con unos cachorrines, se quedan dormidos los lobillos y él, y la madre loba, que era cinco veces en peso lo de esta criaturilla, viene y no sabía si quería comerle o salvarle. Le escupió un conejo que tenía para cazar, se lo tuvo de comer para demostrar que pertenecía a la manada, o sea, o era comerse el conejo o igual se lo comían a él. Y estuvo años y años y él habla como su mamá loba, o sea, como que le cuidó como una madre, luego se reinsertó, que no es la palabra correcta, se integró en la sociedad de nuevo y nunca ha estado cómoda la sociedad de los humanos. Lo que hablamos en la primera noticia, estaba mucho más cómodo con los animales, les da mucha más confianza a los lobos que a las personas y te encaja. Qué historia más tremenda además la que tuvo que pasar esa persona cuando de pronto se ve envuelto en una vida normalizada, en una sociedad que naturalmente supongo que le decepciona un día sí y otro también, porque he acostumbrado a que tu día a día se desarrolle en torno a los valores de los animales, después, claro, llegas a la verdadera jungla de los humanos y tiene que ser decepcionante. Claro, su padre le vendió de niño, imagínate, él siempre dice la frase textual, son más nobles los animales que las personas, no hay debate, ¿no? No, no, no hay debate. No hay debate alguno y ahora, bueno, cuando él se empezó a integrar, llamábamos la atención, es una persona que las camisas le pican, se siente incómodo con ropa, una persona muy particular y amigos suyos le invitaban a comer para reírse de él, porque es un tío que come, que ha comido en el campo, fíjate qué maldad en algunas personas, qué ridiculez reírse de él porque come como el que ha ido en el monte, ¿no? Y utilizaban ese sentido. Vamos a buscar el análisis sobre esta noticia que nos ha emplazado tan magistralmente César Blanco con esta historia que nos sirve de reflexión para este caso que les planteamos. Fernando Sancho, buenas noches. A ver, bueno, creí que estaba... Sí, perfecto, ahí está Fernando Sancho. Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal María José y compañía? Encantado de estar con vosotros una vez más. Lo mismo, bienvenido a este tu programa y la verdad es que muy sorprendidos por que puedan suceder historias como las que hoy relatamos, que la verdad es que no juzgamos, son buenas, malas o regulares, desde luego son sorprendentes. Y venimos también de una historia que nos ha contado César Blanco como preámbulo de otra historia real a esta. Cuéntanos la historia de esta niña lobo. Sí, muy... Le llaman niña lobo, lógicamente se llama así porque viven en unas circunstancias en que prácticamente su relación con los humanos ha sido mínima, ¿no? No es el caso del conocido hombre lobo, que luego generó la película Entre Lobos de español, porque ese sí que vivió en una manada de lobos que lo adoptaron. Y la loba, digamos, jefa de la manada, lo adoptó como un cachorro más, jugaba con los cachorros, de la mía le llevaba trozos de carne, o sea, que en definitiva eso sí que es vivir un hombre, podemos decir, lobo, ¿no? Porque ha vivido entre lobos. No es el caso, pero le llaman así porque es una niña que no ha tenido relación prácticamente con humanos hasta el punto de perder prácticamente lo que es el idioma y perder, digamos, los hábitos normales de comunicación entre humanos. Ha vivido exclusivamente con su padre, ¿no? Me llama la atención que no se comunicará con el padre. Una cosa distinta es el caso que nos ha relatado César Blanco anteriormente, donde un muchacho se cría en la selva solo a una persona que tiene que comunicarse, ¿verdad? Parece raro que haya perdido el idioma o no haya arrancado cualquiera que sea su situación de vida, pero llama la atención cómo se comunicaría con el padre o incluso con las hermanas. Es decir, estamos hablando de un núcleo familiar paradójico, pero bueno. El núcleo familiar totalmente aislado de la sociedad, lo que se ve tenía en un coche para dormir o para guardar, digamos, las provisiones. Me imagino si no hacía mucho frío, dormía directamente en lo que era alrededor de un bosque, ¿no? En la zona de COVID. Y quiero decir que era una situación en que todos lo que decidieron es apartarse de lo que es la sociedad. Y de hecho ha estado así años, porque esta niña, que no es una niña, va a cumplir 18 años. Es decir, que dentro de poco, por mucho que se ordene o se le diga o se la vuelva a mandar, porque está reclamada desde Suiza para allí, ella hará lo que le dé la gana. Si le apetece, porque no hay ningún tipo de delito que se esté... Ella sí que tenía una orden de localización porque estaba desaparecida. Como menor que era. Como menor, no porque se estuviera cometiendo un delito, sino porque naturalmente al ser menor está desaparecida. Exactamente. De hecho, dicen que cuando cumpla 18 años, que está a punto de cumplirlos, aunque la repatrien y pueda volver, pues se volverá con su padre. Es una historia que tiene cierto aspecto entrañable, ¿no? Aunque sea muy fuerte, aunque parezca algo, tiene un cierto aspecto entrañable, porque aquí no se está hablando en ningún momento de que esa niña haya sido víctima de malos tratos, de que se le haya visto con algún tipo de... Bueno, siempre que se pueda entender que no es un maltrato el educar a una hija en esas circunstancias, ¿no? Pero... Yo no me atrevería a juzgar a ese padre, desde luego. No tengo datos y no me atrevería. Sería muy discutible, pero vamos, lo que... Ahí queda, María José, una cosa casi filosófica, que yo no he estudiado filosófica. Bueno, estudié filosofía, pero la filosofía básica que se estudiaba en el bachiller, ¿verdad? Pero no he estudiado filosofía como tal, yo hice ciencias de la información. Quiero decir, pero sí que es un aspecto que para los filósofos o cierta filosofía, para ver, se puede llegar a ser una historia de amor, ¿sabes? Eso es algo que me parece de amor paterno, de amor paterno y de amor filial. Ni un padre que está, pues a lo mejor como una regadera posiblemente, pero que verdaderamente eso no significa que no sea capaz de dar amor y de entregar amor, porque si la chica, en cuanto cumple 18, lo que quiere es reunirse con su padre, es porque ha vivido amor. Eso es porque ha vivido una situación de cariño, de que dentro de esa locura, ¿verdad?, en la que ella verdaderamente también es una víctima, porque desde el punto de vista social entendemos que es una víctima, entendemos que son víctimas las personas que viven en esa situación. Pero ahora yo lo que te pregunto es, María José, cuánta gente, digamos, entre comillas, puede estar haciendo una vida, digamos, entre comillas, normal y está con una terrible ansiedad, con una terrible depresión, con unas situaciones en que su vida a veces le lleva a tomar depresiones. Claro, o están siendo maltratados y no solamente… Eso lo estamos viendo cada día. Por lo tanto, estamos viendo que cada día que lo que consideramos la vida normal ahora mismo está desbordando, ¿no? Ese tipo de vida que se está haciendo está desbordando a muchísima gente, pero hasta el punto de que, bueno, han proliferado, la palabra que no se suele decir o que está casi tabú, ¿verdad?, decir, en los medios de comunicación, pero esas situaciones en las que una persona toma una determinación radical con su vida, ¿no? Desde luego que sí, Fernando. Pues muchísimas gracias por este interesante análisis. Un saludo. Gracias. Buenas noches. Igualmente. Un abrazo para todos. Buenas noches. Hombre, la verdad es que es un asunto que, comparado con los sucesos que normalmente compartimos con todos ustedes, pues cuando menos nos hace esbozar una sonrisa con independencia. Desde luego que entendamos que la formación de esta muchacha de cara a futuro, pues lo mismo le puede causar problemas, pero que vaya usted a saber, desde luego, qué hay detrás de esta historia. Una niña lobo ha sido hallada en España. Vamos a hacer un alto en el camino, recordarles que el verano está a punto de llegar y cuando llega el verano, ya saben, Operación Bikini, y yo les hago una pregunta. ¿Les gustaría perder unos kilos de más? Sí. Pues venga, que les doy la solución. Si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto y tanto les gustaban, tengo que decirles que Nature House les trae la forma más rápida y más eficaz de hacerlo. Y además, en tan solo dos días, en solo 48 horas podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Nature House que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Le ofrecemos un servicio personalizado. No tendrá que saltarse comidas ni tampoco pasar hambre. ¿Por qué? Porque el Pack Express se adapta a usted. Además, por la compra de un Pack Express le regalamos un bote de crema decente y asiática. No lo piense más y acude a su centro Nature House más cercano. Vamos rápido que el verano ya está aquí. ¡Gracias! 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 ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Nature House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante. Los lazos que nos unen, Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Nature House, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturehouse.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Detenido un marroquí en la ciudad catalana de Vic. Justo cuando el tipo se estaba ya fugando, tenía intención de fugarse a su país. Mira cómo regresan a veces por voluntad propia, ¿verdad? Los delincuentes, bueno, presunto delincuente, aunque ya les avanzo que vino y embotella, vino tinto embotellado o blanco y embotella, leche como quieran ustedes llamarlo. Les voy a contar la historia un poquito por encima. Los Mossos de Escuadra detuvieron el pasado sábado a un hombre de 59 años, vecino de Vic, por su presunta relación con el asesinato y desaparición de su pareja. El 19 de abril reciente, el sospechoso interpuso una denuncia en la comisaría por la desaparición de su pareja y dijo que se había ido de la vivienda, que compartía tras una pelea. Bueno, esta es la primera parte de la noticia que pongo a disposición del analista social César Blanco que viene cargadito con esta noticia. Vamos allá. La policía cree que la mató y ocultó el cadáver. Sería un asesinato machista de confirmarse y sería el número 11 en Cataluña en lo que vea año. Datos oficiales. Este hombre de 59 años denunció la desaparición como viene a contar María José hace unas semanas y ante él fue detenido. Ahora vamos a darnos datos aislando por un momento Cataluña y diluyéndolo a nivel nacional. Datos. Los datos no son ni fascistas, ni racistas, ni de ultraderecha, ni xenófobos. Números. Los cuento despacito para que los digilamos. Del INE. Lo pueden ustedes ver en Google que de ahí los he sacado. En Cataluña, en las prisiones, entre los presos menores de 21 años, 3 de cada 4 son extranjeros. En las cárceles, el 42% de los presos entre 18 y 20 años son marroquíes. El 27% son españoles. O sea, el 73% son extranjeros. ¿De acuerdo? Bien. Ha habido un aumento de presos extranjeros en Cataluña que coincide con el aumento en agresiones a funcionarios de prisiones. Ha aumentado en un lustro un 346%, que es un disparate. Vámonos con lo que nos interesa. Permíteme los datos de César Blanco que emitimos en este programa. Aviso a navegantes, no es delito de odio. Son datos, son cifras, son datos objetivos. Independientemente de que a algunos no les guste y naturalmente sean datos que quieran ocultar. Esto no es delito de odio. Esto es informar con la verdad. Ya que somos tan feministas en España, los gobiernos o los que están arriba del todo y nos cacarean, a nivel nacional, agresiones sexuales, el 46,2% están cometidas por extranjeros. Tengan ustedes en cuenta que el 13% de la población, 13,2%, son extranjeros. Es decir, que la estadística es un absoluto disparate. De las violaciones, el 20% están hechas por personas del norte de África. Cortando África por la mitad, de la parte norte, el 20% de las violaciones. Tengan ustedes en cuenta que son el 2,4% de la población en España. 2,4 población, 20% de acciones sexuales. Así que saquen ustedes las cifras y los porcentajes porque verdaderamente van a quedar aterrorizados. Es evidente que en este caso, bastante claro, que nos dibuja César Blanco, tiene muchísimo que ver con una cultura, con una forma de estar en la vida. Evidentemente hay determinadas personas que tienen una cultura muy distinta a la nuestra, muy arraigada, además que de pronto los sacan de su país, los sueltan. Y no es que no encuentre una palabra más adecuada para este argumentario que les estoy dando que soltar, pero es que la utilizo porque es la que quiero utilizar a estas personas con unas culturas que nada tienen que ver con la nuestra, en la que naturalmente la mujer somos pura basura. Para ellos, con los que naturalmente se puede hacer cualquier cosa, vienen, los sueltan en cualquier calle de nuestros pueblos y ciudades y este es el resultado. Delito de odio, no. Eso es una estupidez. Estos son datos objetivos sobre la inseguridad que la población extranjera y normalmente ilegal está provocando en nuestro país. No sé si alguien va a parar todo esto. Es la primera vez desde que hay datos que Cataluña baja por debajo de la media española en índice de calidad de vida. Es un índice que reconoce el INE estadístico con muchísimas encuestas que viene a decir la calidad de vida. Es la primera vez que Cataluña baja por debajo de la mitad de la media española. Los dos factores que le hunden son la seguridad y la convivencia. Tú puedes marcar 12 factores y en eso está hundido Cataluña. Lo digo porque este supuesto delito de este señor es en Cataluña, es en Vic. En Vic, concretamente. Buen fuet, vive Dios. Por ponerle un poquito de viscómica. Sí, es un poco locura. O sea, estamos remando para el lado contrario. Y bueno, yo estoy muy preocupado porque hay cosas en la vida que luego no tienen tan fácil marcha atrás. No se puede hacer todo mal, todo mal, todo mal. Y luego arrepentirse y echar para atrás. Cuesta más destruir que construir. La verdad es que, sin ninguna duda, después de un mes de investigación, los Mossos de Escuadra se han visto obligados a detener a este marroquí sospechoso de este asesinato. En comisaría, el arrestado naturalmente negó los hechos, se presentó como inocente, se negó a declarar, creen que mató y ocultó el cadáver de su mujer. Esto es lo que creen los Mossos de Escuadra antes de presentar la denuncia de la desaparición. Y le han puesto a disposición judicial este lunes, es decir, ayer, acusado de homicidio y también de ocultación del cadáver. El juzgado David que investiga la muerte de la mujer como un asesinato machista. En este caso, el homicida terminó falleciendo. Estamos hablando de otro asunto, como a causa de las heridas que él mismo se hizo con el cuchillo que usó para dar muerte a su mujer. Recuerdan el pasado mes de febrero otro hombre de similar edad al arrestado también de nacionalidad marroquí pues se mató degollando a su mujer en una vivienda de Olotes. Más o menos esta otra noticia con la que hilvanábamos el suceso de hoy. Y el tipo estuvo a punto de escaparse de la justicia, pero bueno, de la justicia seguramente se salvará porque este naturalmente le darán un colacao con galletas y lo meterán en la cama. No vaya a ser que se enfade porque no le respetamos al individuo. La justicia no tengo ninguna confianza que vaya a hacer con este tipo, con este tipejo, pero desde luego la policía se ha cumplido como siempre. Ojalá cumpliera en caso de ser culpable este señor la pena en las cárceles de su país. Ojalá no tengamos que pagarle el colacao y esté en unas cárceles como las que merece si es que es culpable este señor. La realidad, hemos dado por solantes los datos de las cárceles en Cataluña, en concreto, España está parecido, peor está Cataluña que España, comparativamente por comunidades autónomas es la peor de todas. Está más Cataluña que el resto de España. No compremos el discurso independentista, Cataluña es España, le pese a quien le pese, lo que pasa es que claro, esto es la gota malaya, pum, 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 y al final pues hasta terminamos comprando el discurso. La situación efectivamente de Cataluña es tremendo. Muchas veces hablamos de Barcelona como una ciudad muy sucia y desde luego con enorme inseguridad más que Madrid. No sé la estadística con respecto al resto de España, pero yo creo que Barcelona podría ser Tresar quizá de las ciudades más peligrosas. La falta de seguridad es brutal. Un numerito corto sí que me lo he sacado. Este es de ocupaciones, no tiene que ver con lo que hablamos, pero sí con la delincuencia. De las 9.459, vamos a decir 9.500 que hay en toda España, 6.653 son en Barcelona. Y en Madrid, es la segunda, 943 contra 6.600. ¡Qué barbaridad! La número 3 es Andalucía, una décima parte que en Cataluña. O sea, de 9.500, 6.600 Barcelona. La verdad es que en Barcelona no les falta de nada. Repito, qué enorme tristeza me produce ver que esa ciudad de la luz es la ciudad más oscura de España. ¡Qué pena me da! Bueno, otro asunto que a mí me sobrecoge. Yo no sé si ustedes recuerdan 2018. Creo recordar, era marzo de 2018. Miren, poco después llegaría Sánchez. Otro suceso. Disculpenme, por favor. Corría la primavera del año 2018 cuando de pronto una criatura desapareció. Se llamaba Gabriel. Toda España le bautizó como el pescaíto. Detrás de esta situación, una madre con ese dolor que solo una madre puede padecer. Esa madre que vio como su hijo apareció asesinado por la novia del marido, que digo yo, por cierto, que es muy difícil, ¿verdad? Mantener una relación con una mujer que odia tanto a tu hijo, tanto, 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 que es capaz de asesinarlo y no darte cuenta. Es decir, que el papá de la criatura, poco encoñado, a lo mejor estaba de la novia que mató a su hijo. Bueno, el asunto está en que esta pobre mujer ha dado una rueda de prensa la mamá del pequeño pescaíto para pedir por Dios bendito que hagan el favor de no producir, de no emitir. No sé en qué situación está un documental, una película sobre el pescaíto, sobre su hijo. Es que se han puesto en contacto con la asesina, la productora, con la asesina que está en la cárcel. Pero qué basura es esto. Vamos a escucharla, por favor. Patricia Ramírez, la madre del niño Gabriel Cruz, que fue asesinado a manos de la expareja de su padre, Ana Julia Quezada, en febrero de 2018, ha convocado este sábado una rueda de prensa para anunciar que presentará una querella contra la productora que, según ha explicado, ha tenido contacto con Quezada, con la intención de desarrollar una producción. Las acciones futuras son la solicitud de asistencia al Congreso y al Senado, presentación de querellas. Destacando las presuntas irregularidades existentes en prisión para que se haya permitido que la condenada haya hablado con la productora, además de asegurar que tendría un teléfono móvil en prisión, ha indicado que habría complicidad con los funcionarios y que estaría introduciendo dinero con los vis-a-vis. Evidentemente serán contra las irregularidades de la cárcel que se han comentado ante un presunto delito de cohecho. De este modo, tanto ella como el padre del niño, que en su momento crearon una movilización y una mediación tras la desaparición de su hijo, han denunciado que las producciones audiovisuales... Creo que es reprochable, por no decir inhumano, lucrarse con el dolor ajeno. ...sin querer revelar el nombre de la productora en cuestión contra la que se van a querellar. Asimismo ha explicado que, como el suyo conoce varios casos similares y ha planteado si en ciertas situaciones sería lo mismo. En este país le pagamos al chicle o a asesinos de ETA o al Rafita y los ponemos también en frente de un micrófono. Por ello ha denunciado la presión mediática sufrida en estos momentos, explicando las razones por las que publicó hace unos días un vídeo pidiendo que se paralizase la producción de su caso. Asimismo ha indicado que lo que le pedirían a Julia es que deje de salir si realmente se arrepiente. Es que si realmente está arrepentida y de lo que hizo, que no lo haga, que no vuelva a salir. Ante esto ha llamado este sábado a que acudan a la protesta de esta tarde en La Ballena de Gabriel, lugar ubicado en la playa de Almadravillas, localizado en Almería. Pues fue un éxito y la verdad es que sobrecogedor. Esta noticia me cuesta mucho ver a esa madre, la vida ha pasado sobre ella. Era una muchacha muy, muy bella, ¿verdad? Muy, no sé, me parecía una mujer muy atractiva, ¿no? Cuando apareció en las noticias buscando a su pequeño Gabriel y de pronto la vida ha pasado por encima de ella como una apisonadora como no puede ser de otra manera, ¿no? ¿Qué tragedia? Esto supera los límites de lo diabólico, ¿no? Que tu ex pareja o ex marido se ha hecho una novia, está ahí todo normal. Y que cómo fingía la Ana Julia que zaga, como que le daba besitos al otro cojonazos. La verdad, y el otro no sospechaba nada. O sea, es que... A ver, perdóname, César, pero yo no soy psicólogo. Algo de la vida, naturalmente, como todas las personas, una cierta experiencia en la vida tengo. Y algo de psicología, sobre psicología algo escrito también. A ver, los celos, los celos patológicos, que es lo que al parecer sufría este monstruo llamado Ana Quezada, o algo así, no me interesa nada. Apellidos que no debería llevar, ¿no? Bueno, es muy difícil que los celos patológicos no se noten. Bueno, de hecho, es que es imposible. O sea, yo me apostaría, lo que quisieran ustedes, que una relación mantenida y sostenida en el tiempo del padre de la criatura con una mujer, la Ana Ruiz, a buscar... Ana Julia. Ana Julia, Ana Julia Quezada, naturalmente sabía perfectamente que esta mujer tenía unos celos de su hijo verdaderamente peligrosos y me atrevo a decir que conocía que eran peligrosos, pero me parece muy difícil de disimular una mujer que está loca perdida, que está loca de celos por una criatura, por un hijo, por la necesidad posesiva de que el tiempo se lo dedique a ella. Y supongo que los recursos económicos también, lógicamente. El padre lo tuvo que notar. O sea, me niego a creer que alguien es tan irresponsable, vamos, está tan en la parra. O menos sea, a lo mejor estaba tan enamorado que no se enteró de lo que sucedía, pero vamos, era un riesgo y yo creo que ella dio bastantes señales. Sí, y el currículum de esta señora, Ana ha aflorado luego historias. Yo que soy de Burgos, tuve una relación anterior en Burgos, acabó muerto también el señor con el que mató una relación que la había sacado de su oficio original al llegar a España, que era un prostíbulo. La hija que tenían en común cayó por la ventana de un balcón, no sabemos si la tiró o no la tiró, pero viendo esta historia es para pensarlo mal. Y hubo una coincidencia temporal en el caso de esta Ana Julia Quezada, cuando el maletreo del coche le pilló la UCO, la policía, la Guardia Civil, y estaba ahí el pobre niño muerto. Y coincidió temporalmente con los disturbios en Lavapiés, a raíz de que un mantero perseguido por un policía falleciera. Y hubo una contradicción en lo que hablamos siempre, o sea, son dos cosas todas horribles. Contra esta mujer evidentemente no había ningún racismo, porque se era negra, lo que había hecho es una atrocidad, sea china, sea blanca, o sea, de la otra punta del mundo. O sea, tricolor, pero qué clase de estupidez es amarrarse a la bandera del racismo. Para justificarlo todo. Es decir, racista, efectivamente, es considerar que un acto, dependiendo del color de piel, o la nacionalidad, o la cultura de una persona, depende de quien lo haga, vale más o vale menos. Eso es ser racista, eso es ser un imbécil, eso es ser un cretino, ese es ser un estúpido. O sea, quien considera que alguien es inferior o superior por el color de su piel, es un perfecto imbécil, que yo lamento que siga respirando, porque, claro, quita el oxígeno a otras personas con cerebro. No. No. Eso es racismo. Lo que no es racismo es que esta señora era un puñetero monstruo, sea negra, amarilla, verde, o tricolor. Era una basura vomitiva. Negra, por cierto. Sí. Era una basura negra. Esto es racismo, no. Es que ese ser era basura. Sea negra, amarilla, verde, o tricolor. La madre reivindica todo esto, pues para que no se enriquezca a la que está en la cárcel. Porque es una vergüenza. Y porque la va a hacer sufrir a la familia reproducir. Pero yo soy pesimista, y os digo el porqué. El crimen de la guardia urbana, que se ha hecho dos series hace poco en Netflix. Y menudo éxito. Y menudo éxito. Han ido a entrevistar a la, no sé si decir presunta, no sé cómo ha quedado eso. Parece que asesina o cómplice de asesinato del que era su pareja. Y se ha forrado. No es que no recuerdo el nombre de la guardia urbana, pero bueno, sabéis el crimen este que ha habido. Lo hemos contado muchas veces. Yo tampoco en estos momentos manejamos tanta información que no recuerdo exactamente cuál es el nombre. Pero desde luego nuestros telespectadores ubican perfectamente. Albert se llamaba él, ¿de acuerdo? El caso era un triángulo amoroso. Recuerdan dos guardias urbanos y una mujer, que es un thriller de padrismo, señor mío. Pues aquí han ido a entrevistarla a la cárcel, han hecho la serie documental, película, la han pagado y esto... Toma por ahí los tiros, ya, ya. Así que, espérense ustedes. España no solamente es un lugar inseguro donde a los delincuentes les damos pagas y a nuestros ancianos les permitimos que se mueran sin poder comer porque no les pagamos una prótesis dental o unas gafas, sino que además pagamos a los asesinos. O sea, ¿cómo se puede tener la cara dura de entrar a una cárcel y pagar a una asesina? Una asesina no tiene... Ese ser no tiene derecho ninguno. Bueno, en realidad creo que no tiene derecho ni a respirar, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Defectos del sistema? ¿No les parece? Y estar con piscina, con pádel, con todas las comodidades y ahora probablemente se haga millonaria y como aquí no hay cadena perpetua ni nada parecido, pues saldrán X años y aquí no hay debate como en la Guardia Urbana que no hay tantas pruebas. Estaba el niño en el maletero, que es un caso sin debate. ¿Quién la mató? Y estaba clarísimo que era ese pedazo de bestia que, en fin, con un currículum absolutamente sobrecogedor que eso sí, debía hacer las delicias del padre de la criatura. Arranca en Badajoz el juicio por la muerte de Manuela Chavero. Fíjense, es la mujer cuyo cadáver se halló cuatro años después de desaparecer. La Audiencia Provincial de Badajoz no recuerda un proceso judicial con tanta repercusión mediática. Fíjense, 35 periodistas de más de una veintena de medios de comunicación regionales y nacionales están acreditados para cubrir el juicio de la muerte de Manuela Chavero. Es la vecina de 42 años de Monesterio que desapareció la madrugada de julio de 2016 cuyo cuerpo fue encontrado más de cuatro años después concretamente en septiembre de 2020 y se encontró en una finca del único acusado en esta causa, un vecino de la misma de la misma localidad. Vamos a escuchar a la abogada del caso. Nosotros sabemos que son testimonios duros pero son muy necesarios y todas las pruebas que está a parte presente lo que van a hacer es situarles en esa noche del 4 de julio de 2016, madrugada del 5 de julio de 2016, una noche en la que con absoluto desprecio hacia la vida de Manuela y hacia la dignidad de Manuela Eugenio mató a Manuela y antes de matarla la violó, la agredió sexualmente. El caso es que Manuela salió engañada de su casa, salió engañada para entrar en la casa de Eugenio de la que ya no volvió a salir. Y lo de los móviles tampoco me lo invento yo, lo de los móviles hay unos agentes de la unidad central operativa de la Guardia Civil que hicieron lo que se llaman repositorios remotos, quédense con estas dos palabras, repositorios remotos que es el estudio de dónde estaba el móvil del acusado esa noche. Él dijo y lo van a poder ver en la reconstrucción de hechos que llevaba el móvil encima, es mentira, dejó el móvil en su casa de la calle Sevilla porque el crimen fue planeado, sabía lo que iba a hacer esa noche, miente, no lo llevaba encima, lo dejó en su casa de la calle Sevilla, no se lo quiso llevar a la calle Cerezo, no se lo quiso llevar a la finca donde enterró a Manuela porque quería buscar a una coartada, pero no solo eso, es que a la mañana siguiente cuando ya tenía enterrada a Manuela se fue a un bar, se fue a un bar por la mañana para que lo vieran, entendemos, para generar una coartada. Ocho años después está la lentitud de la justicia no sonroja, la verdad. Hace ocho años del suceso, hace cuatro del hallazgo del cadáver, somos los hijos del viento, de la justicia, que para mí ya es injusta por ser tan lenta, yo no sé si ha sido este señor, este Eugenio Delgado, el asesino, no lo tenemos, y eso es lo triste, que no lo sepamos, eso es lo cojonudo, no lo sabemos, de verdad que últimamente la justicia española damos un poquito de pena, fíjate, hoy se ha conocido el caso por vincularlo rápido de Rafael Amargo, la han dejado en libertad por inutilidad judicial, Marta del Castillo, el que se lea el caso, Telita Marinera, lo mal que se hizo todo, y este caso, algo no se ha hecho bien, evidentemente cada parte defiende lo que le interesa, pero no se sabe si yo estoy hombre o no, yo un consejo que se quedaría por todos los años que hemos ido escuchando sobre este caso es precaución en las citas con Tinder, con desconocidos, precaución máxima, que hay muchísimo pirado suelto, muchísima pirada suelta, no quedemos con desconocidos a lo loco, independientemente de lo que ha sido este caso que al parecer era una cita ciegas con un desconocido y acabó, por lo menos la mujer murió, no sabemos si se hubo este señor. Pues sobre este punto que estás alertando a nuestros telespectadores, lo hicimos nosotros con el programa especial de los timos, de las estafas, del amor, donde detrás de estas redes sociales, ojo, porque muchas personas van a encontrar a su media naranja y lo que se encuentra es con su propia muerte. Claro, precaución, la sociedad en la que vivimos no es para estar confiados, lo que decíamos también hace un mes o así, no dejamos la puerta abierta de casa, pues no quedemos con cualquiera, no nos creamos lo que pone en una página web porque pongan cuatro fotos de alguien como que tiene mucho dinero, le va muy bien y de verdad pongamos, yo pongo muy en duda nuestro sistema judicial ya por lento, a lo mejor no es tan inútil como yo lo pinto, pero ocho años del caso, cuatro aparece en el cuerpo. Bastante inútiles, además recordamos que impactó enormemente esta noticia en la sociedad española porque se suponía que un pueblo tranquilo, un pueblo tranquilo, donde nunca pasa nada, su madre y su hermana, que lo estarán pasando las pobres, pues imagínate, son las que están moviendo más potencia en este caso y por supuesto con la abogada, pero honestamente deja con la boca abierta que aún no sabemos qué ha pasado. Vamos a buscar más información en la voz y en el análisis de Jorge Vázquez. Jorge, muy buenas noches. Buenas noches María José, ¿qué tal? Encantado. Hola Jorge, bueno estamos recriminando a la justicia una lentitud que la verdad nos pone en tela de juicio que sea medianamente justa. Nos llama la atención, han pasado ocho años, cuatro desde que se encontró el cadáver, no sé qué datos hay por ahí después de todos estos años, Jorge. Bueno, pues tenemos, ahora lo veremos todo en el juicio que tenemos por delante, como decías antes, una treintena de medios, 70 peritos entre forenses, antropólogos, guardia civil, 24 testigos, tres acusaciones, más el ministerio fiscal, nueve miembros de un jurado, en definitiva tenemos un cóctel para una semana judicial apasionante que empieza o que había empezado mejor dicho ayer. Como dicen los hechos, se remontan ocho años atrás, no es hasta el cuarto año cuando se encuentra el cuerpo de Manuela Chavero porque recordemos que inicialmente la investigación se siguió frente al ex marido de esta mujer porque tenían una controversia de índole matrimonial y al parecer el día siguiente a la desaparición tenían un juicio por tanto todo hacía indicar que podía ser sospechoso de la desaparición de Manuela por esta causa. Imaginémonos el calvario por el que habrá pasado este pobre hombre junto con toda su familia los hijos etcétera como digo que se le acusaba pues de un asesinato una desaparición finalmente las pesquisas se dirigieron frente al hoy acusado sobre todo por el informe de análisis conductual de conducta de patrón de la Guardia Civil que concluyó que estábamos ante una personalidad de alguna manera obsesiva sádico sexual compulsiva de alguna manera además eso estaba avalado por seis testimonios de víctimas que habían tenido relaciones sexuales con esta persona anteriormente y nos narraban este carácter violento sexualmente hablando que tenía como digo esta persona además se daba la circunstancia de que ambos vivían en la misma calle separado por apenas unos números y por tanto le hacía también sospechoso de este crimen finalmente se produjo la detención y a partir de aquí pues comenzó un rosario de contradicciones primero declaró que no había estado monasterio el día de los hechos a pesar de que la geolocalización del móvil decía lo contrario segundo ya nos habló de un accidente en la propia casa sin matizar mucho más y ya en la reconstrucción de hechos pues matizó que se trató de un accidente que se cayó de espaldas cuando fue a recoger una cuna que se golpeó la zona trasera de la cabeza y que se produjo fortuitamente la muerte además preguntado supuestamente en ese reconocimiento dijo que si se encontraba restos de semen en el cuerpo que eran de él porque había tenido una relación previa consentida con todo esto nos vamos a un juicio como digo que acaba de empezar donde tenemos que dilucidar si estamos en presencia de un homicidio fortuito o de un asesinato con agravantes además de una previa agresión sexual respecto a lo primero el homicidio fortuito ciertamente se antoja una empresa muy complicada como digo primero por el rosario de contradicciones segundo porque no corresponde la marca que decía que supuestamente tenía que tener en la cabeza que esta persona no existe no aparece en el cráneo sin embargo aparecen otro tipo de marcas en la zona delantera hablamos de ojos nariz dientes incluso costillas por tanto el mecanismo comisivo no se correspondería con lo narrado por el propio acusado que tampoco te habría explicado de manera suficiente por qué habría enterrar a una persona si el homicidio o mejor dicho si la muerte ha sido fortuita y por qué quitarle la ropa desnudarla ponerle un albornoz en definitiva muchas dudas la defensa letrada lo que dice es que el 95% de las pruebas que hay contra su defendido se basan en ese cuerpo y que ha sido su propio cliente quien ha entregado el cuerpo a la guardia civil quien le ha dicho que estaba enterrado en su propia finca por tanto esto le excluiría de responsabilidad penal porque no sería comillas tan tontos de entregar el cuerpo esto es un argumento muy válido desde el punto de vista de la defensa pero lógicamente prima las pruebas que haya en ese cuerpo y que puedan incriminar a su defendido aunque lógicamente haya entregado el cuerpo en algún caso podría operar como una suerte de atenuante de colaboración con la justicia respecto al segundo delito el de agresión sexual hay una novedad y es que en el juicio ayer que empezó de alguna manera declaró negando que hubiera contado a nadie que habían resto de semen en el cuerpo de la víctima lo negó categóricamente para mí es un movimiento inteligente desde el punto de vista lógicamente de la defensa porque la prueba que vale es la practicada en el plenario bajo los principios de contradicción oralidad inmediación y medialización ¿qué significa esto? pues hombre que se le puede de alguna manera contrarrestar esta declaración con lo que ya ha dicho anteriormente y ver si tiene alguna contradicción al amparo del artículo 714 de la ley criminal pero es muy interesante que en el juicio haya negado este hecho para que no haya una prueba directa sobre él en este particular además sabe perfectamente que el cuerpo son prácticamente huesos que no hay ninguna prueba sobre la agresión y que además han pasado cuatro años por tanto nos tenemos que centrar en la teoría de Diana Kerr que recordemos fue el primer caso si no recuerdo mal que se decretó en España la prisión permanente revisable en aquel caso tampoco había signos de una agresión sexual pero se tuvo en cuenta que era la única posibilidad no había otra explicación de por qué se escondería un cuerpo y además se tuvo en cuenta el informe de análisis conductual en ese caso de la Guardia Civil además allí en ese caso recuerdo perfectamente que había antecedentes penales por agresión sexual por tanto se podría aplicar perfectamente a este caso en virtud de lo que he dicho y por último si me deja María José para terminar medio minuto claro claro sí respecto a la pena es cierto que el caballo de batalla en este pleito es si va a haber o no va a haber una prisión permanente revisable yo quiero decir aquí una cosa que a lo mejor suena raro y es que es ciertamente la pena más grave pero no es lo más interesante porque esto no es una cadena perpetua y se puede dar perfectamente el caso con la ley en la mano de que tengamos una condena máxima a 25 años por un asesinato con dos agravantes se te aplica la pena mitad superior y tienes una pena de 25 años como digo y puedes salir de prisión antes una persona que tenga una condena amplia por una prisión permanente revisable es decir que puede que sea una pena más corta en el tiempo de facto y por tanto lo interesante sí es que se la acabe condenando por agresión sexual pero sobre todo por la moral de la víctima y de la propia familia pues completísimo análisis el de Jorge Vázquez como es habitual como nos tiene acostumbrados muchísimas gracias a vosotros buenas tardes gracias un saludo vamos a seguir muy de cerca desde luego este caso bueno es un juicio que acaba de arrancar la verdad es que nos quedan bastantes días para seguir buceando en él son tantas las cosas negativas que les contamos que de vez en cuando me gusta decirles que les voy a llevar a un lugar para soñar concretamente al corazón de la costa del sol al hotel las dunas a un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre hotel las dunas health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol regresamos enseguida la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce colacel antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado colacel antiox te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban nature house te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express un producto de nature house que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el pack express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro nature house más cercano no lo pienses más pero no lo pienses más y eso ¡Suscríbete al canal! Dos juicios y una moderada. Hay una parte de la justicia que de verdad es una estrategia casi de puro ajedrez. Sí, yo me quedo ahí con todos los datos que ha enumerado nuestro colaborador, que ha sido, como siempre, un análisis enormemente completo y además muy objetivo. Bueno, con estos datos, pues, insisto, iremos abundando. Bueno, tremendo. Yo les decía al inicio del programa que el primer caso que compartíamos con todos ustedes dejaba en evidencia la indignidad humana, la miseria, la atrocidad. Cuando hablábamos de esa criatura, de ese bebé que ha sido arrojado entre plásticos a un contenedor, a cubos de basura, ¿no? Pues espérense, porque todo es superable. La acusación contra la madre que mató a su hija en San Juan de Spín. La maldad existe. Es una declaración literal. Y no hay que andar con paños calientes. No hay que intentar explicar que detrás hay enfermedad mental o patología mental. Hay gente que verdaderamente son monstruos. Verdaderos monstruos. Desde luego es el caso. Miren, ha sido muy contundente la primera intervención de la abogada que ejerce la acusación particular en el juicio conjurado que ha empezado ayer mismo, ayer lunes, en la Audiencia de Barcelona contra Cristina Rivas, que ahora tiene 38 años, a quien tanto ella como la Fiscalía reclaman la prisión permanente revisable por el asesinato de su hija. La pequeña Yaisa, de cuatro añitos, era el año 2021. Concretamente, el 31 de mayo sucedió en San Juan de Spín, el Vais de Obregat, las cartas de suicidio que dejó escritas para su expareja Sergio Peiró, sus padres y su abuela. Son una prueba de cargo contra la procesada que además admitió ante el juez, tras ser detenida, que había acabado con la vida de la niña, asfixiándola con una bolsa de plástico, tras sedarla con unas pastillas. Después intentó suicidarse ingiriendo medicamentos. Pero mira, no lo consiguió. ¿Qué cosas? Lo contábamos también hace dos semanas por reincidir un poco en esta esencia. Cuando es el padre el que mata al hijo del sexo que sea, se considera violencia vicaria. Cuando es la madre, si se mata a tu madre, pues no existe. Esto es una violencia vicaria como una casa de grande, porque además, y hasta donde sé, naturalmente, la pareja, el padre de la criatura, también era hostigado con algunas notas y con algunos mensajes que desde luego a mí me hubieran hecho estremecer. La individua desde luego cumplió y desde luego subrayó las palabras de César Blanco. Esta estupidez a que obedece. Efectivamente, cuando una madre utiliza a su hija para vengarse del padre y la asesina, es violencia vicaria de la misma manera que cuando un desalmado hace lo mismo que una desalmada. ¿Qué tonterías esto? Pero el principio de igualdad, señoras y señores, está quebrado. No solamente en el gobierno de España, en el que naturalmente, a través de miserables leyes como la que terminan aprobando la amnistía, desde luego rompe el principio de igualdad. Es que entre hombres y mujeres está roto desde hace tiempo. Está quebrado. En este caso lo llamarían suicidio ampliado o suicidio por compasión. Tócate las narices. Se supone que cuando mata a madres que está loca, si mata al padre es que es muy malo por vengarse. Dejémonos de preocuparnos por el sexo del asesino. O sea, esto a mí me enfada. Alguien que mata a su hijo, tenga el sexo que sea, entiendo que es igual de grave, independientemente del sexo del niño fallecido. ¿Entendéis? E independientemente de quién es el asesino, la asesina, la bestia humana, el monstruo que nunca tendría que haber visto la luz del sol. Es mi forma de referirme a las personas que considero que jamás tendrían que haber nacido. Ya supongo que han caído este detalle, pero no está aclaratoria. Pues desde Yolanda Díaz hasta Feijóo, ambos dan los datos solo cuando mata el padre. Lamentable y vergonzoso. No es por derecho a la izquierda. Queremos igualdad en todos los niveles. Está claro, ¿no? Es muy triste, ¿no? Que si te mata tu madre, pues no existes. Bueno, más allá desde luego de este comentario que suscribo, el asunto es toma, par y moja. Se puede unir un poco al primer asunto que tiran al bebé al contenedor. Yo no sé dónde vamos a llegar, no sé qué pedradas tiene la gente, no sé qué drogas consume, no sé cómo podemos llegar a perder la ética a hacer estas absolutas animaladas. Vengarte de tu pareja, del sexo que sea, matando a tu hijo. Pero qué plan es ese, por Dios. Si no quieres a tu hijo, vas a ir a la otra parte. O vengate de tu expareja, pues no lo sé, de otra manera. Que no sea matando al hijo que tienes en común con esa persona. Hemos perdido el norte, de verdad. La conocida uno en esta son cosas incomprensibles para el humano. Qué envidia nos dan los animales en cuanto a su ética. No tengas la más mínima duda, esa es una máxima que yo defiendo desde el principio de los tiempos. Desde un animal nos podemos echar a la cuneta, cualquiera de nosotros. La juez incauta coches de lujo por valor de 200.000 euros. Ojo, estoy hablando de corrupción de menores. En una red social en OnlyFans, un negocio con una facturación anual de más de 2 millones de euros. Ojo, gracias a la grabación y posterior distribución de imágenes de contenido sexual a OnlyFans. Este era el modus operandi del novio de una menor de 17 años detenido el pasado mes de marzo tras una investigación desarrollada por la unidad central operativa UCO junto con la policía judicial de Rivas, Bacia, Madrid, una localidad de Madrid. Los agentes detuvieron a dos personas presuntamente relacionadas con varios delitos de corrupción de menores después de que la directora de un colegio de Rivas denunciara que una de sus alumnas estaba vendiendo contenido multimedia de carácter explícito en diversas plataformas. Algunas de ellas acababan posteriormente siendo comercializadas por un conocido empresario de OnlyFans, una red en la que los usuarios obtienen ganancias económicas por vender imágenes de contenido sexual. A ver, dejémonos de decir tonterías. Esto es una noticia porque, mira, ha saltado a la prensa. Esa red está llena de contenido sexual explícito y además subido por menores. Si tardan un poco más en esta noticia acaban haciendo una serie como las otras que hablábamos antes de Netflix. Aquí no le falta de nada. Es una locura. La chica que era la novia de uno de los cabecillas, ambos menores de edad, es la que divulgaba los vídeos desnuda, practicando sexo con él o con ellos, pero ya me he perdido un poco. Ella, la chica, voluntariamente vendía, vamos, no los publicaba en estas redes. Hay una red en la que las niñas, porque son niñas, venden vídeos sexuales. 17 años, tú dirás. Y se tiene que dar cuenta la maestra porque algo le llama la atención. Es que no sé qué pasa aquí. Es que esto es muy frecuente. Y se tiene que dar cuenta, efectivamente, la maestra que de alguna manera, a lo mejor por comentarios del resto de los compañeros, o vaya usted a saber por qué motivo, no creo que la maestra estuviera en OnlyFan. Entiendo yo que no, vamos, ni siquiera es un chascarrillo, lo digo sinceramente porque no sé cómo ha ido la jugada. Pero bueno, llamar la atención, que no sean los padres, no sea el entorno más cercano de la muchacha, una menor de 17 años, subiendo contenido explícito a OnlyFans, que hasta donde ellos se cobran por ello. Empezamos a entender un poco, aunque sea, al padre que se llevó a su hija a vivir al monte, no para copiar la idea, pero sí la esencia. Bueno, no sé. Sí, tan gana. Déjame que lo piense. Entre darle a una niña a una cosa de estas que es un monstruo, llevártela al monte a que se sepa mantener por sí misma, pues no sé, cuando menos uno se lo cuestiona un poquito. Sí, como mínimo, desde luego, es para reflexionar. Bueno, lo que no tiene reflexión de ningún tipo es que a veces las cosas no suceden y hay cosas que nos podemos proteger. Lo decíamos anteriormente, por una parte tenemos sucesos, responsabilizamos naturalmente a una justicia absolutamente laxa y criminal, ridícula, un gobierno incapaz de protegernos, incapaz de proteger nuestra seguridad, en nuestros casos los sucesos. Pues la verdad es que no podemos protegernos porque simplemente nos ocurren. Verán, hay enfermedades, hay patologías que casi, bueno, casi no me atrevería a decir que son un suceso para aquellas personas que lo padecen. Entre otras cosas porque naturalmente no son responsables de ellos, no tienen, no han hecho nada para que de pronto un día llegue un diagnóstico. La artrosis. La artrosis es enormemente inhabilitante para hombres y para mujeres que de pronto se ven sobrevenidos por esta patología. Hay millones de personas además que sufren de artrosis en las manos. Es una enfermedad que desgasta el cartílago de las articulaciones, que provocan dolor, que provocan rigidez, deformidad de los dedos, dificultad para realizar las tareas cotidianas como, qué sé yo, escribir o simplemente cocinar. Claro, yo estoy enumerando aquí una serie de consecuencias que esas personas que lo padecen en estos momentos están asintiendo, ¿verdad?, con la cabeza. Bueno, pues para todas esas personas que tienen mermada su calidad de vida, hoy les traigo los guantes de Relax Quantic Nanotech. Pueden ser de una enorme ayuda. Miren, dan masaje, vibración, calor, en cómodas sesiones de 20 minutos y consiguen una mejora del dolor y esa incapacidad funcional. Con estos guantes el tratamiento es mucho más cómodo y seguro y con una eficacia demostrada además en un ensayo clínico. Está con nosotros Adolfo Alvistur, responsable de Mejora tu Vida. Muy buenas noches. Buenas noches, María José. Bienvenido, bienvenido, Adolfo. Gracias por invitarme. Es un enorme placer. Este es un programa de información, pero también lo decimos siempre, de servicio público. Si tenemos algo que aportar, pues nosotros encantados de hacerlo, si eso puede mejorar la vida de nuestros telespectadores. Entonces, porque antes de nada te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo mañana han llegado estos guantes a tus manos? Pues mira, te lo voy a contar porque hablando con uno de los reumatólogos, que yo estoy muy metido en todo el mundo médico, el doctor Luis Fernando Villa me dijo, mira Adolfo, tienes que dar a conocer, tienes que comunicar que existe unos guantes que lo que nosotros mandamos a un enfermo de artrosis, pues lo cumplen, porque un enfermo de artrosis no va a ser curativo, es decir, no se puede curar, pero si es verdad que es una patología, que lo que podemos intentar sobre todo mitigar el dolor y también que la persona pueda mover mejor las manos. Porque fíjate que tú cuando, lo vamos a ver todos los espectadores, claro, cuando tú vas a una carnicería, la carne está roja, pero donde está la unión con los huesos eso es blanco. ¿Por qué es blanco? Porque ahí no se irriga sangre. Entonces, como no irriga sangre, es muy difícil llegar ahí con medicación, porque no hay flujo sanguíneo. Entonces, lo que hay que hacer es mover, mover. O sea, eso se puede estar bien si hay movimiento. ¿Qué ocurre cuando tenemos artrosis? Como nos duele, no movemos. Como no movemos, empieza a deteriorarse más aún el cartílago. O sea, es la pescadilla que se muerde la cola. Efectivamente. No me gusta, al final me termino deprimiendo y naturalmente en lugar de mantener ese proceso en las mejores condiciones posibles, pues se nos desboca. Porque claro, caemos en la apatía. Claro, caemos en la apatía, nos duele, no nos movemos. Entonces, ¿qué es lo que manda un reumatólogo? Pues te manda baños de parafina, te manda que hagas... Son bastante engorrosos. Engorrosos, alta frecuencia a nivel de la vibración. Pero la alta frecuencia, normalmente este tipo de tratamientos no se tienen en casa. Es decir, hay que desplazarse, con lo cual hay que inverter tiempo, dinero por supuesto, pero yo estoy hablando sobre todo de la inversión de tiempo que a muchas personas pueden hacer que no saquen ese tiempo en su agenda o que caray, oiga, que no tiene usted ganas de desplazarse. Y eso va a colaborar en la condena de que la artrosis cada vez vaya más hasta que no pueda mover las manos. Es terrible, pero es así. La parte positiva es que se puede ralentizar. Creo que esta es la palabra clave. Claro, y luego también necesitas constancia. Como para todo en la vida. Yo puedo ir un día a darme una alta frecuencia, o puedo ir un día a un fisio, puedo ir un día a hacer unos baños de parafina. Adolfo, no nos engañemos. Si verdaderamente queremos conseguir algo en la vida, necesitamos comprometernos. Y para comprometernos tenemos que incluirlo en nuestros hábitos de vida. Es decir, las cosas funcionan en la medida en la que nos comprometemos con ello y hacemos lo que tenemos que hacer. Y yo creo que en la vida, en verdad, hay momentos en los que uno sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Claro. Entonces esto a través de un estudio de ingeniería, se unieron varios reumatólogos. Es además una patente totalmente española. Se lleva estudiando el año 2016. Ahora se ha sacado a la luz con un estudio multicéntrico. Me lo dejas, Adolfo, mientras escuchamos. Por supuesto. Ahí los tienes. Vale, me voy a poner el del otro, porque el otro día me puse el de la mano izquierda y ahora me voy a poner el de la mano derecha, porque les quiero contar que el tratamiento puede ser tan fácil como esto. Yo estoy como en casa, estoy rodeada de buena gente, de amigos. Bien, pues ahora imagínense ustedes, bueno, les duteo, que están en casa y pronto dicen, bueno, pues voy a aprovechar. Ahora que me queda un ratito para terminar de ver la huella del crimen. Les pongo un caso. Y yo digo, pues mira, me los voy a poner. Bueno, o cualquier otro programa, naturalmente. Estaba bromeando. Y entonces hacen así. Déjalo pulsado un poquito. Ahí, déjalo pulsado. Ahí. Ahí, vale. Ya lo tienes. Muy bien. Bien. Y entonces, ¿escuchan? ¿Ven? Pues esto es un masajito en el que lo que sientes en la mano en una persona que no tiene artrosis es como que cuando te quitas el guante no tengo brazo, vuela. Sí, efectivamente. Es una sensación muy placentera, muy liviano. Muy placentera, desde luego, pero al quitarme el guante la sensación es que como que vuela, como que no existe. ¿Qué efecto tiene? ¿Por qué me...? Ay, esto es calorcito ahora. Claro, tienes el calor, tienes la alta frecuencia, que es la vibración y el calor. También se puede poner anteriormente que hay unos guantes que son de un plástico. Que van impregnados en sustancias. Que van impregnados en sustancias que son todo... Mira, acabo de pararlo y me ha hecho la mano como una succión. Y miren qué poquito, ¿eh? Que puedo llevar un minuto. Lo quito por el ruido porque yo me los quedaría puestos. Me los quedaría puestos. Y con estos otros guantes que son de plástico, ahí se pueden poner una serie de sustancias. Eso ya viene con una sustancia interior, tú te los colocas, entonces luego metes estos guantes y a partir de ahí también te estás haciendo lo que sería ese baño de parafina junto con la vibración y junto con el calor. Es decir, que haces el completo para que realmente estés haciendo un tratamiento muy eficaz para la atrosis de manos. Adolfo, detrás de una solución como esta que además tiene un bonito storytelling, no es que se le haya ocurrido a Adolfo al visto, sino que los que saben, verdaderamente los reumatólogos, los expertos, son los que hicieron. Pero esto hay que darlo a conocer, ¿no? Esta técnica que se ha desarrollado, hay que darla a conocer detrás de esto. Hay algo que es una inquietud para las personas que no se están viendo. Cuando empiezan a notar una cierta mejoría en las manos. Pero con la mano en el corazón, de verdad. Con la mano en el corazón. Desde el primer momento es que estas personas están tan mal, tan mal, de verdad, que cada día sufren tanto, que desde el primer momento dicen, oye, qué alivio, qué gusto. Esas primeras dos horas después de que te has quitado los guantes, que se mueven mejor, que no tienen ese dolor. Nosotros siempre recomendamos que dediquemos 20 minutos por la mañana, cuando nos levantamos, para poder pasar el día bien. Y luego otros 20 minutos por la noche, cuando nos vamos a ir a dormir. Que también la gente que tiene artrosis de manos duerme mal porque tiene dolor cuando se acuesta, ¿no? Y con esos 40 minutos es que les cambia la vida, de veras. Es desde el principio. Luego, evidentemente, lo que va internamente se va viendo después. Porque el que la artrosis vaya degenerándose más lentamente, que ese cartílago no se pierda tan rápidamente, pues eso es... Ralentizar el proceso. Claro, ralentizarlo. Esa es la madre del corazón. Pero lo que es la sensación desde el principio. Sensación agradable mientras que te estás dando ese masaje, esos 20 minutos y ese calor. Y esa sensación después de poderte mover mucho mejor. 900-730-122. 900-730-122. Es el número de teléfono que les puede acercar a una vida muchísimo más normalizada. Un mensaje muy especial para todas aquellas personas que sufran de artrosis en las manos. Y un mensaje muy especial para todas aquellas personas que conozcan a otras cercanas que quieran paliar esa dolencia. Y quién sabe, darle otra nueva forma de estar en la vida. 900-730-122. Muchísimas gracias, Adolfo Alvisur. Siempre es un gustazo porque tengo yo mi momento spa con los guantes. Gracias por venir. Mira, ahora te voy a dejar cesar también probar los guantes porque la verdad es que te van a encantar. Cerramos el programa hoy con una noticia. Sigue muy grave el joven tiroteado junto a un niño en el sector sur de Córdoba. Lo que me llama la atención es que no hay detenidos. Y como no hay detenidos tampoco les puedo decir la nacionalidad de quien estaba detrás de este asunto. Que si es de Tomelloso yo se lo voy a decir. Bueno, con esta noticia última previa a la que no es como tal suceso, redondeamos que 5 de las 8 son en el Mediterráneo. Y la 1, 4, 5 y esta, si hubieran resuelto, si hubieran más cámaras de vigilancia en las calles. ¿Y tú me vas a decir que no hay cámaras de vigilancia en las calles? Que funcionen, perdón, que funcionen. Me he equivocado. Porque vamos a ver, ¿saben cuándo yo me caí del guindo con este asunto? En el atentado de Vidal Cuadras. Una de la tarde. Centro de Madrid. Una y media. Vamos, Núñez de Balboa. O sea, cuando vengas a Madrid, chulapo mío, te voy a hacer emperador del barrio de Salamanca. Cambiando la famosa letra. Y de verdad, ¿no había ninguna cámara que tomara las imágenes de quien pretendió quitarle la vida a Vidal Cuadras? ¿A que no me lo voy a creer? De todas formas, es que soy muy desconfiada. Hombre, aquí en el sector sur de Córdoba, con todos los respetos al sector sur de Córdoba, pues puede ser que no hubiera cámaras en el centro de Madrid. No se lo cree nadie. Pero bueno, vamos a pedir lo que sí que queremos. Que pase como en Tailandia, que hay cámaras cada 100 metros lineales y tienen todo grabado y funcionan y graban y están limpias. Y hay alguien que se encarga de que el disco duro funcione. Cuatro de los ocho temas de hoy se hubieran resuelto. Manola Chavero, el pescadito, el bebé del contenedor y este. Este es que es un señor de 28 años que le han disparado en la cabeza, está muy, muy, muy grave. Y no era su hijo, un chico que estaba con él de 13 años que le han disparado en la pierna. Es que esto ni en la selva, es que estamos llegando a unos datos de locos. Es que tenemos que cerrar el programa recordando que España es que lleva trazadas de ser el Antiguo Oeste. Es que claro, yo cuando les tengo que contar. Noticia 4. Un tiroteo en las Ramblas de Barcelona con un muerto. De pronto en Villajoyosa, Alicante, un lugar estupendo para tomar el sol y ser feliz. Pues de pronto estás tomándote algo en una terraza y escuchas unos tiros. Acaban de asesinar a un tipo que ha desertado en Ucrania y el gobierno ruso envía a un montón de sicarios a matarlos en España. En nuestro Alicante bendito, en Marbella, ¿qué quieren que les diga? Esto es un tiroteo, sí. Y otro también, bajas un poco, venga, los narcos, oiga, para en que me bajo, pero que esto es España, que es lo que ha pasado, nos estamos volviendo locos todos, ¿no? Se ha ido mucho de las manos todo, la verdad, son crímenes y sucesos horribles. Y lo peor, lo mismo que con lo de... es que no sabemos quién ha sido, no han detenido a nadie, no saben quién ha sido, no tienen ni idea. ¿En qué se van a basar ahora? ¿En investigaciones de conocidos? Miren, cierre circular en oratoria, dicen, ya lo saben, es el círculo perfecto, cerrar, ¿cómo empezamos? Pues lamentablemente hemos empezado con el siniestro suceso de un bebé abandonado, muerto, con apenas tres meses, en Madrid, sin detenidos, todavía no se sabe nada, y cerramos con un muchacho muy grave, en este caso en Córdoba, también, sin detenidos, no sabemos nada. Y en este estado de cosas nos despedimos agradeciéndoles enormemente que hayan compartido con nosotros una nueva edición de La Huella del Crimen. Y también muchísimas gracias a todos los colaboradores que han pasado en el día de hoy por el programa y a nuestro analista social César Blanco, que hoy nos ha acompañado aquí en el plato. Muchas gracias. Buenas noches, querido. Buenas noches. Nos marchamos. Que disfruten del resto de la noche. Que disfruten del resto de la noche. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.